La ex-concursante de la Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría, sigue en el ojo del huracán tras su polémica salida del reality. Esta vez, su participación en el programa Cuéntamelo Ya, desató nuevas controversias, ya que según fuentes, la conductora abandonó el set visiblemente enojada después de una entrevista que no fue de su agrado. El pasado 18 de agosto, Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de la temporada 2024 de La Casa de los Famosos México, tras una votación del público que generó mucha expectación. Desde su salida, ha sido invitada a varios programas de Televisa, donde ha enfrentado una y otra vez las polémicas que protagonizó dentro del reality. Mariana fue invitada a Cuéntamelo Ya, donde las cosas no salieron como esperaba. Durante la transmisión, le mostraron varios videos que revivieron sus enfrentamientos con Brigitte Bozzo y las críticas de sus excompañeros. Mariana, conocida por su participación en Me Caigo de Risa, intentó mantenerse firme, afirmando que los conflictos dentro de La Casa de los Famosos México son un reflejo de la sociedad actual y que ya había pedido disculpas por sus acciones. Sin embargo, cuando se trató de hablar sobre sus pleitos laborales, refirió no entrar en detalles, señalando que muchos solo buscan aprovecharse del fenómeno mediático del reality. Para rematar, las conductoras le ofrecieron una bebida con mango, en clara alusión al incidente que tuvo con Brigitte Bozzo por este mismo alimento. Mariana rechazó la bebida con visible incomodidad, sugiriendo que se la dieran al equipo de producción. Pocas horas después de la entrevista, comenzaron a circular en redes sociales imágenes que mostraban a Mariana Echeverría saliendo del set con una expresión de descontento. Según comentarios de usuarios, la conductora no estuvo de acuerdo con los videos que le mostraron, sintiéndose injustamente expuesta. Algunos aseguran que Mariana expresó su malestar por lo que consideró un enfoque parcial, afirmando que solo se destacaron las controversias de su participación en la Casa de los Famosos México, y que no se le permitió dar su versión de los hechos, ya que la entrevista terminó abruptamente tras la proyección de los clips. Esta tensa situación ha avivado aún más el interés del público por las declaraciones y actitudes de Mariana Echeverría, quien parece no poder escapar del foco mediático tras su salida del famoso reality show. ¿Qué opinas de la actitud de Mariana Echeverría?